Sancho, 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 ahorita está bailando, ahorita está gozando Sancho, 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 puede ser tu vecino o tu compadre Pancho La historia que yo les cuento es la del famoso Sancho De él no se escapa nadie, ni mi compadrito Pancho Unos le dicen el diablo, no lo han visto, pero existe A nadie le gusta el Sancho, ni de broma, ni de chiste Otros le dicen pie plano, porque él pisa parejo De él no se escapa nadie, ni mi compadrito Alejo Un matrimonio sin Sancho, nunca puede ser feliz Es lo que anda platicando mi compadre José Luis Sancho, 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 ahorita está bailando, ahorita está gozando Sancho, 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 puede ser tu vecino o tu compadre Pancho Sancho, 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 cuando estás trabajando, él está masajando Sancho, 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 se encuentra en la ciudad y se encuentra en el rancho Sancho, 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 a lo que usted recuerda Sancho, 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 a lo que usted recuerda Unwin de la ciudad y se encuentra en el rancho Sancho, Sancho, a lo que usted recuerda Como le dicen el gato, porque entra por la ventana Cuando tú estás trabajando, el Sancho brinca en tu cama Mejor le paro esta historia, y me voy para mi casa No vaya a ser que ahorita, él esté con mi Tomasa Sancho, 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 ahorita está bailando, ahorita está gozando Sancho, 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 puede ser tu vecino, o tu compadre Pancho Sancho, 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 cuando estás trabajando, él está masajando Sancho, 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 se encuentra en la ciudad, se encuentra en el rancho Revilla Record, la marca de los éxitos